El africanena de héroes se enfrentan el sangre de dragón contra la leyenda de Monster Hunter Ha llegado el ver el asesino de dragones, dueño de todo Skyrick, cojitador de sus regiones Cazador de cazadores, llámame Tobakín, un aniquilador de titanes y el mejor espadachín Yo domino la magia y las artes oscuras, el recorrido calabozos y las grandes llanuras ¿Qué puedo decir? Tú eres solo un novato, yo corro, salto, preparo mi y te mato de un infarto Así que tú eres Tobakín, el mata dragones, eres un pequeñín y te faltan cojones ¿Cómo piensas recharme? A mí el cazador, aquel que da por culo, a cualquier dragón Desde un yagi o un logro, hasta rata los irradian, te aplastaré como una simple rata El mejor espadachín, me haces reír, con mi cuerno de caza te voy a hacer sufrir Estás muerto chico Ya se llamaré mejor de los cazadores, pero vienes a enfrentarte a uno de los mejores Opciones tú no tienes antes de warrior, mercenario, mago y alquimista de los legendarios La sangre me hierve, ya deberías correr porque mi fuerza aumenta y mis colmillos comienzan a crecer Un poder tan grande conoce al señor vampiro que te dejará tan roto que tu muerte será un acertijo Una gran puntería, me caracteriza, con ballesta un arco, yo te haré tristar Estás equivocado, yo no debo de correr, te doy tres segundos para que te puedas esconder Mi armadura es resistente como la piensas romper, tú con tu espada poco me podrás hacer Tengo habilidad en cualquier tipo de arma, aunque contra ti con estos versos me basta Ya me estoy aburriendo de esta batalla, eres tan molesto como una mosca que de sumar no para No ganas ni aunque tuvieran las fuerzas de acantor, ya que de frente es una leyenda al sangre de dragón No necesito una espada para hacerte frente, hasta con un rugido puedo dejarte inconsciente En tu tierra tú será que le eres temible, pero yo soy conocido como el guerrero indestructible Venga este reto, hazle frente al aguacruz, y en lo que tú peleas yo preparo tu ataúd No podrías sobrevivir, aquí en mi pueblo, crees poder con dos dragones al mismo tiempo Yo lo duro mucho y lo tienes que saber, te necesitas más que un rugido para poder vencer Yo soy el cazador y no hace falta decirlo, tú eres loba aquí, la batalla es perfil Puh, con esas palabras en las que yo empiezo, rojo, con esas te dejo fríos con mi aliento Ya soy el dragón encarnado en un mortal, también conocido como el que te ganó y te puso a rogar Y ambos son feroces y bestiales luchadores, no se rendirán, ellos buscan ser los mejores Será el sangre del dragón o el gran cazador, en la friki arenadero, tú eliges el ganador Buscando entre píxeles la luz de tu camino, cazado de miradas y un mundo tan vacío Tienes solo una vida así que solo eliges, no que no lies y no ganas no vives Luchando por proteger a nuestro futuro, mirando a nuestro futuro